Bueno, no hay que nombrar a los miembros de la mesa porque ya todos son conocidos. Yo quiero primero expresar mi gratitud a Alexis Ortiz por esta invitación que me honra mucho en presentar un libro de él, el número duodécimo. Bueno, yo conocí a Alexis hace muchos años en una de esas mañanas domingueras en que nos reuníamos en el Ayesterán a hablar de Cuba, de su libertad y de sus problemas. Y me llamó siempre la atención su clara dicción, su voz, el tiempo de su voz y la treta que él emplea para cuando alguien que pone a hablar y creando entonces una bulla, él sube los decibeles y tiene un potente de voz como cualquier cantante operático. Además, me di cuenta de la naturaleza de su espíritu. Él es un cristiano integral. En el alma de él se puede encontrar la justicia, el perdón y la recuperación. A él no le gusta la barrigada, él prefiere la tribuna. Él rechaza las balas, prefiere los votos. Y está dedicado en cuerpo y alma a su trabajo electoral para ver si en las próximas elecciones de noviembre en Venezuela se acaba el régimen totalitario, zafio y falaz del señor Chávez. Una de las características personales que tiene Alexis son sus abrazos. Son unos abrazos con calor y además con presión. Y son tan sinceramente dados que el que los recibe surge de nuevo un sentimiento de amistad y al mismo tiempo de gracias. A ver que me hago un abrazo y yo le doy la gracia. Ahora, este libro, como ustedes ven, es una invitación a leer. No es un libro para leérselos dos, sino para encontrar dentro de los libros que se mencionan y de los cuales es una glosa muy didáctica, muy breve, pero muy inspirativa. Para de ello escoger las lecturas. Alexis decía que un joven que lea cinco de esos libros al año, a cabo de veinte años ya es un hombre culto. Yo digo, si un adolescente de quince años lee cinco de esos libros anuales, cuando tiene treinta y cinco años es un hombre culto, que se va haciendo poco a poco. Y esa cultura va moldeando la personalidad del individuo. Levanta la mente, levanta el intelecto, levanta las ideas. La humanidad se convierte en un ser culto. El primer libro o poema que se ya leí, yo no lo conocía. Gilgamesh, dieciocho siglos antes de Cristo. Y ya ustedes ven cómo el ser humano en esa época tenía los mismos problemas que siguen teniendo los seres humanos en esta época. Es decir, los problemas del hombre, sus virtudes, sus vicios, sus errores, sus comportamientos, es el mismo. Las verdades que sobre el hombre se han dicho, todas están dichas. Lo nuevo es cómo se dice. José Martí tiene una selva de ideas. Todas son ya conocidas, pero las dice en una forma tan bella que inspira a leerlo. Igual pasa con los otros literatos. La historia de Gilgamesh me llamó la atención. Era un rey bastante tirano. Y sus súbditos le ruegan a los dioses, que los liberen de Gilgamesh. Y el cielo, por supuesto, responde a la súplica. Y le manda un bárbaro, un salvaje, para que choque con él. Pero Gilgamesh, que es bastante inteligente, le manda una prostituta oficial para seducirlo y al mismo tiempo para civilizarlo. Y lo logra. Pero al final, ya que está civilizado, choca con Gilgamesh y lo vence. Pero contrario a que se demiten, se hacen aliados y juntos tienen nuevas aventuras. Hasta que los dioses deciden que el enquise, que es así se llamaba el salvaje, muera. A partir de ahí, todo lo que hace Gilgamesh es tratar de buscar el secreto de la inmortalidad. Y no lo logra, por supuesto. Y ahí termina Gilgamesh. Dieciocho siglos antes. Hay algunos pájaros, por ejemplo, de un erotismo bastante crudo. En el mismo poema de Gilgamesh, al cual no vamos a hablar. Pero pone de manifiesto que dieciocho siglos antes de Cristo existían los mismos problemas. Existían los dictadores, existían los rivales, existían los conflictos de tipo sexual. Él divide en seis capítulos o seis grupos. La literatura de acuerdo al tiempo, a la geografía, al idioma. La primera es la Edad Antigua. La segunda es la cultura ibérica. Ahí están todos los que han hablado en castellano. La tercera, la producción antes de Colón. Muy corta. El Popol Vuh es uno de ellos. Después, la cultura anglosajona. Ahí está Shakespeare, el primero. Después, Europa. Todo aquel que hable otro idioma que no sea el castellano y no sea el inglés, ya está también considerado en sus libros. Y por último, como una especie de resumen, una añadidura de muchos más libros. Como aquí tenemos también a Horacio Aguirre. Y yo me llamo Virgilio. Pues yo quisiera decir algo de Horacio y algo de Virgilio. Virgilio nació setenta años antes de Cristo. Y murió diecinueve años antes de Cristo. Y se llamaba Publio Virgilio Marón. De un mil de origen, campesino. Nunca olvidó los campos de su patria. Pretendió ser tribuno, orador. El duendecito que cada individuo tiene dentro. El que le dice, cojita el camino equivocado. Trabajó. Y dejó la intención que estaba estudiando para derecho y para ser orador. Para dedicarse entonces a la poesía. Ese duendecito existe también en Alexis. Alexis cuenta que cuando era joven, la primera juventud, aspiró a ser boxeador. Oigan eso. Boxeador. El físico se lo permitía, pero su intelecto no. Y el duendecito le dijo, estás equivocado. No mantengas el puño cerrado para golpear. Ábrelo y recibe la pluma para escribir. Y así lo hizo. Bueno, pues. Pues Virgilio se hizo famoso rápidamente en Roma. Fue amigo de Octavio, que era uno del triunvirato que persistió después del triunvirato de Julio César. Y se hizo amigo de él. Y tuvo la suerte que le presentó a un señor que se llamaba Cayo Mecenas. Hombre de gran volumen financiero. Protector de las artes, de los poetas, de los escritores. Y gracias a Mecenas cambió totalmente la vida de Virgilio. El mismo presidente le pidió, ya una vez publicadas las églogas, que eran las bucólicas. Y así lo hizo. Y vean esto. El libro cuarto de las églogas. Anuncia que un niño va a venir a Roma para crear un tiempo dorado. Con una premonición muchos siglos antes. Digo muchos años antes de la llegada de Jesús a Melec. Como una premonición. Las bucólicas se le van a caer. Pero lo que le da a Virgilio la eternidad fue la heredad. Eneas era el jefe troyano. Fue derrotado. Se fugó de Troya para ir a Italia. Se hace el recorrido a través del Mediterráneo. Viene la tempestad. Lo desvía y va a donde está Dido. Que era hija de Afrodita. Con lo cual mantiene una relación unos cuantos años. Y se decide ir a Italia. Lo cual le costó a Dido una depresión que terminó con un suicidio. Llegó a Italia. Y derrotó a Turno. Y a los que lo seguían. Y tomó ya el mando de aquella situación. Tenía a su padre cargado. Y a su hijo Ascanio en la mano. Y Ascanio fundó un pueblo que se llamó Alba Longa. Que fue el inicio de Roma. Y Virgilio decía. Si Ascanio que es mi hijo. Todos los descendientes. Todos los que viven en Roma son descendientes de mi hijo. Y por tanto descendientes míos. O sea era uno de los fundadores de Roma. Su nombre persistió por la Edad Media. Hasta casi el Renacimiento. Acuérdense que en la Edad Media. Dante Alighieri lo utilizaba como el guía para conocer el infierno y el purgatorio. O sea su influencia en la poesía y en la escritura de Virgilio. Y se mantiene todavía como una de las obras inmortales. Pero Horacio no se queda atrás. Horacio era muy pobre también. Hijo de un esclavo liberto. Muy amante del entorno de él. Campesino. Que también quería hacer otra cosa. Quería hacer tribuno. Mira que casualidad. Pero al duendecito le dijo. No. Tú no sirves para tribuno. Tú eres un poeta. Y date cuenta de ello. Y empezó a hacer todos los trabajos literarios. Las odas de Horacio se consideran lo más alto de la lírica del idioma latino de aquella época. Además usted ve como Horacio. Que viene como se llamaba. Quinto Horacio Flaco. No, está muy flaco. Para no usar. Muchas de las cosas que hoy en día las repetimos. Horacio ya lo había dicho antes. Antes de Cristo. Para que ustedes sepan la distancia. Los problemas son iguales. Yo recuerdo en la Universidad de La Habana. Cuando la lucha entre los bandidos que ven allí. Aparecía un cadáver en la calle. Con un letrerito que decía. La justicia tarde. Pero llega. Bueno. Pues Horacio dijo. Años antes de Cristo. Que la justicia es lenta porque cogea. Pero siempre le alcanza al criminal al final. La misma idea. La justicia tarde pero llega. Siglos dicho eso. Registro. Repetido. Decía otra cosa que era verdad. Es decir. El aurea mediscrita. Que para ser feliz hay que ser mediocre. Distinto a José Ingeniero. Pero decía. Decía que lo mejor era vivir el día. El carpent man. Decía. Vivir el día. Porque el sañana es incierto. Decía. Si su estómago está bien. Si no tiene ninguno dolor en ningún lado. Y puede caminar con sus dos piernas. No hay nada mejor que le pueda dar ningún rico. Ya con esas tres cosas. Entonces es un hombre feliz. Decía. Donde hay mucha belleza. También hay manchas oscuras. Pero eso. No lo injustifica. Porque esas manchas son comunes. En las series muertos. O sea. Tiene una serie de ideas. Que son las mismas. Que tenía el anterior. A través de los siglos. La amistad. De Virgilio. Con Gorancho. Fue grande. Y gracias a Virgilio. Virgilio le presentó. A Cayo Mesera. Tuvieron una amistad tremenda. Íntima. Le regaló una finca. En la afuera de Arroba. Para que allí. Se recusara. Y se dejara inspirada. Para los rubros escritos. Y esa amistad duró hasta la muerte. Al punto. Que cuando murieron. Lo internaron juntos. Uno al lado del otro. La amistad con. Horacio ha resistido. Todo el tarjeto. Pero no le he podido presentar al mecena. Te lo debo. Quizá lo encuentre. Pero volviendo. Al libro de él. Es un momento muy impreciso. Que este libro llegue. Porque nos están robando los libros. Cada vez se publica menos. Y cada vez se lee menos. Ahora toda la lectura. Esta es a través. De la. La cosa electrónica. Hay un estudio psicológico. Vean esto. Todos nosotros hemos acostumbrado. Por siglos. Que se señala con el índice. Usted va a señalar algo del índice. Muchos de estos jóvenes. Que están el día entero. Con el pulgar. Se van a señalar. Señala así. Se le olvidó el índice. Ya no sabe para qué decir. El pulgar es todo. Vean cómo. La repetición. De un acto mecánico. Va cambiando. Inclusive. El manerismo. De la persona. Igual va cambiando. La psicología. De la persona. Ese es el gran peligro. Del avance extraordinario. Que existe hoy día. A través del mundo. Del ciber space. Y demás. Pero yo quisiera. Para terminar. Déjame decirle. Que todos los libros. Que señala. Son magníficos. En la edad antigua. Ahí está. Homero. Ahí está. Reventando la vida. La vida. El cantar de los cantares. Está la poesía de Zafo. Que murió. En la isla de Lesbo. Y por eso. A la bisexualidad. Se venía. Se le dice lesbiana. Por ella. Porque murió en Lesbo. Y ella era. Homosexual. Existía el cantar de los cantares. Es día. La obra del buen amor. De Ovidio. Y existía por supuesto. Virgilio. Y existía Horacio. Ahora digo yo. Hace como. Veinticinco años. Se publicó un libro de C.P. Scott. Hablando de la cultura. Y decía que había una polaridad. Que no debía existir. Que se llamaba culto e intelectual. Al individuo que prácticamente. O era poeta. O era escritor. O era filósofo. O era historiador. Escribía. O sea. Era una cultura literaria. Al lado. Es el señal. Los científicos. Que también producen. ¿Y qué eran los científicos? No. No eran intelectuales. Eran científicos. Entonces. Se debe crear. Debe desaparecer el gap. Que existe entre estas dos culturas. Y para ello. Hay que establecer una tercera cultura. Y en el año 95. Se publica. El libro de John Brackman. Sobre la tercera cultura. En donde aparecen el libro. Reseñas. Bastante bien elegantes. Y bien descritas. Porque ha surgido en el mundo. Un grupo de científicos. Que al mismo tiempo. Tiene la capacidad. De decir. Y didácticamente. Enseñar a la persona. Para los cuales. Los conceptos científicos. Son muy difíciles. Hoy en día. Cualquiera que lea. Un libro moderno. Del universo. Entienden perfectamente. Entonces. Cuando se hablen. De los libros necesarios. Habrá que hablar. De los libros. Que dan la cultura literaria. La cultura filosófica. La cultura histórica. Pero para ser hombre culto. Del siglo XXI. O del siglo XXII. O del siglo XXIII. Se deben leer también. Los libros de ciencia. Alexis. Tu próximo libro. Se da de ciencia. Espero. Y gracias. Y bueno. Aplausos. 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 Aplausos.